La situación diplomática con Venezuela generó respaldos a la decisión del gobierno para rechazar las declaraciones del ministro de comunicación de ese país y expulsar a la embajadora venezolana en Quito. El secretario de comunicación, Andrés Michelena, ratificó la postura del régimen. Nos enfrentamos a un país que no respeta los derechos humanos. La burocracia de Venezuela, en lugar de agradecer al solidario pueblo ecuatoriano, nos tildaron de mentirosos. Esos son los venezolanos que avergüenzan a Venezuela. Pero como lo dijo ayer nuestro presidente, la ofensa de un miserable siempre ennoblece. Mientras tanto, en Guayaquil, el alcalde Jaime Nebot se sumó al rechazo a la actitud del gobierno venezolano. Cuando el respeto se pierde y se pierde hacia el presidente de una república que independientemente de toda posición ideológica y política, representa a nivel internacional, más allá del nacional, a los ecuatorianos, en este caso, la medida que se ha tomado una medida correcta. Era hora de que al gobierno del señor Maduro se le dé su propia medicina. En el mismo sentido, se pronunció Gustavo Larrea, antiguo líder de Alianza País, y hoy, en Democracia, sigue. Siempre hay que tener las puertas abiertas al diálogo, desde luego que sí. Pero en este momento no hay diálogo, en este momento hay una posición firme del gobierno ecuatoriano de decirle al mundo y a la comunidad internacional que es necesario el respeto a los derechos humanos en Venezuela, en el Ecuador y en el mundo. En la asamblea son de la misma idea, al menos en el lado de creo. Respaldan al régimen. También consideran que llegó la hora de alejarse definitivamente del socialismo del siglo XXI. Que Venezuela se aísle, que se quede con Cuba, que se quede con los países que defienden a las dictaduras. Nosotros estamos intentando en el Ecuador una reinstitucionalización democrática y ese camino no hay como abandonarlo. Creo que el antisocialismo del siglo XXI está por todas partes, por toda América. Es cuestión de ver los resultados electorales en otros países del continente. Creo que el Ecuador está tomando, desde el punto de vista diplomático, la línea correcta. Aunque Donoso considera innecesario un pronunciamiento de la asamblea, han sido varias ocasiones en las que otros legisladores han solicitado resoluciones de rechazo frente a lo que ocurre en Venezuela.